Hey gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Cris y en este canal vamos a hablar sobre muchas cosas vamos a hacer contenido muy variado, pero hoy en día les voy a hablar sobre una cosa que a mí me gusta muchísimo que es la moda, así que les voy a hablar sobre las prendas básicas y necesarias que te hacen falta en tu closet así que espero que si te gusta la idea te quedes hasta el final del video y no me arredo más, vamos allá con el video Gente, como ya dije, hoy vamos a hablar sobre las prendas básicas ¿A qué me quedo referir cuando hablo sobre las prendas básicas? Gente, son esas prendas que cuando tú vayas a tu closet y no tengas actividad para ponerte nada o no quieras como que arriesgar mucho, te pones esa ropa y sabes que siempre te va a quedar bien que te va a quedar bien con todo tipo de outfit, con todo tipo de cosas así que esa ropa es lo que vamos a hablar hoy en este video así que vamos allá con esas prendas básicas y necesarias que tienes que tener obligatoriamente en el closet Gente, una cosa que les quiero puntualizar es que yo no soy experto en esto de la moda pero si me hubieran dado estos consejos y estas prendas hace mucho tiempo creo que hubiera mejorado muchísimo mi closet y mi manera de vestir así que ya como dije, estos son de mis experiencias así que sé que os va a gustar mucho el video, así que vamos allá, no me voy a enredar más Gente, la primera prenda básica y necesaria que te hace falta en el closet es un pullover blanco o un pullover negro yo sé que ustedes se estarán preguntando ¿Quién no tiene un pullover blanco o un pullover negro? ¿Todo el mundo tiene un pullover blanco o un pullover negro? Sí gente, a lo mejor todo el mundo tiene un pullover blanco o un pullover negro pero de lo que me quedo referir en este video en concreto es sobre los pullovers básicos pero de sencillos, que no tengan carteles, no tengan logos como los que les voy a estar poniendo aquí en pantalla de estos pullovers que son súper sencillos, súper básicos que no tengan carteles, logos para que no resalten tanto porque una de las cositas que les quiero decir que yo he aprendido con el paso del tiempo es que estos pullovers son para resaltar otras partes de tu outfit me explico, te compras este par de zapatos que siempre quisiste y te lo llevas a poner, te lo llevas a rockear quieres que luzca mucho, mucho, mucho o cualquier prenda de tu outfit te pones un pullover blanco, un pullover negro sencillo, sin logo y sin carteles y esto va a hacer que esa parte de tu outfit resalte mucho más también te lo puedes poner con chaquetas con otros accesorios ya que estos pullovers combinan con todo son dos colores muy, muy, muy combinables así que un pullover blanco, un pullover negro gente, lo primero que quieran tener en el closet obligatoriamente si no lo tienes, tienes que tenerlo ya, ya, ya hasta el final del video para que veas otras cositas que sé que te van a hacer falta o que si ya la tienes pues mejor pero un pullover blanco o un pullover negro siempre es muy, pero que muy, pero que muy obligatorio en tu closet así que, primera prenda, un pullover blanco o un pullover negro gente, la segunda prenda que les quiero hablar la segunda prenda obligatoria en tu closet es un pantalón negro o unos buenos jeans de mezclilla gente, un pantalón negro o unos buenos jeans de mezclilla creo que son súper obligatorios en tu closet ya que este, igual que el pullover blanco y el pullover negro te ayuda a combinar muchos colores te ayuda también a que te puedas arreglar un poquitico más con los pullovers, darle un poquitico más de color o con los zapatos o con otro accesorio que le quieras poner a tu outfit gente, también una cosa que les quiero decir es que no se compren esos pantalones que sean con muchos ripios que tengan esas rajaduras en las rodillas o que tengan muchos desgastes ya que lo que queremos es un pantalón sencillo para todo tipo de outfit para que te lo puedas poner con un outfit un poquito más formal o con un outfit un poquito más informal pero que te sirva para las dos cosas gente, otra cosa que les quiero puntualizar es que no se compren los pantalones ni muy anchos ni muy estrechos ya que es muy estrecho, gente para las personas que tienen las piernas delgadas estos pantalones se ven horrorosos ya que se les va a resaltar un poquito más esas piernas y te vas a ver creo que muy mal y para las personas también que se lo ponen muy ancho creo que eso no se ve muy bien y tampoco una cosa que les quiero decir es que tape el zapato cuando el pantalón tape el zapato gente, creo que se ve muy feo se ve horroroso creo que el zapato debe lucir y todo debe estar en su lugar el zapato abajo, el pantalón, el pullover y que nada esté como uno encima de otro justo deberían llevarse por encima de los tobillos dos deditos por arriba así que creo que dos dedos por arriba de los tobillos creo que a mí me gusta así a lo mejor a ustedes me gusta así para los gustos de los colores pero creo que una cosa que les quiero decir es que por favor no se lo pongan tapando los zapatos eso sí es una cosa prioritaria que les quiero decir que creo que deberían hacerlo todos así que si tienes un pantalón muy ancho sabes que lo puedes llevar a un sastre o a una costurera así que te lo puedes comprar ancho en la tienda o ancho en el vuelo donde te lo compraste y después arreglarlo y que te quede a la medida así que un pantalón negro o unos buenos jeans de mezclilla súper pero que es súper necesario en tu closet pero claro, como ya dije sin rajaduras que no esté ni muy estrecho ni muy ancho así que estos tres consejitos creo que son que les quiero dar así que vamos con la tercera prenda gente, la tercera prenda que les quiero hablar creo que es un poquito más para hombres aunque yo sé que muchas mujeres lo llevan y se les ve muy bien a las mujeres es sobre las camisas mangas cortas así que la tercera prenda que te hace falta en tu closet es una camisa mangas cortas gente, porque hay una camisa mangas cortas y una camisa mangas largas ya que la mangas largas es una camisa muy formal es para esos días que son un poquito más especiales para no sé, para una entrevista de trabajo o para una boda, para unos 15 creo que yo me lo pondría para ese tipo de ocasiones creo que es para un día muy especial y las camisas mangas cortas son también camisas un poquito informal sin ser también como un poquito formales ahora me voy a explicar depende de cómo te la pongas creo que es el resultado que vas a obtener aquí van a ver en pantalla de lo que me estoy refiriendo si te la pones de esta forma creo que se ve como muy fresco como muy informal y si te la pones de esta otra forma que estoy poniendo aquí te ves un poquitico más formal más para salir a otro tipo de lugares y también te la pones con pantalones con chores, con lo que desees ya que se ve bien una camisa mangas corta creo que es muy importante en tu closet ya que le vas a dar un puntico más como un plus más a tu closet así que una camisa mangas corta gente, súper recomendable para hombres y también para mujeres porque a las mujeres también se la ven muy bien otra cosa que quería puntualizar antes de pasar a la siguiente prenda es que las camisas más cortas también te puedes arriesgar un poquitico más con el patrón ahora me voy a explicar como las que están viendo en pantalla así que tengan un poquitico más como de flamenquitos de esto, de lo otro que ahí te puedes arriesgar un poquito más y también unos colorcitos que sean combinables o eso sí unos colorcitos que sean claritos que no sean tan llamativos las cosas que también tienen como que los flamencos no sean tan llamativos y esas cosas que sea todo como súper limpio súper sencillo pero también te puedes arriesgar un poquitico más con esos mosaicos con esos patrones así que creo que eso era lo que quería puntualizar así que ahora sí vamos con la otra prenda que es muy necesario también en el closet gente la cuarta prenda que les quiero hablar es sobre unos buenos shorts gente que me refiero con unos buenos shorts son estos que están en pantalla unos shorts que sean deportivos otros shorts que sean como estos otros que ven aquí que son un poquitico más como de salir gente otra cosa que les quiero decir es que en los países como Cuba que son tropicales que son de mucho calor son muy importantes los shorts y en otros países por si me estás viendo de otros países no es tan importante los shorts ya que hay mucho invierno y no hay tanto calor pero creo que unos buenos shorts siempre hacen falta para cuando llegue el verano así que cuando llegue el veranito unos buenos shorts súper 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 recomendables para esas personas que viven en otros países otra cosa que les quiero decir de los shorts es que tengan cuidado de no comprarse los colores claros porque a mí me ha pasado varias veces que me lo he comprado de color blanco y he llegado a mi casa con el short de color marrón o amarillo del churre gente así que les recomiendo que se lo compren los shorts de colores oscuros ya que con un short blanco o un short claro cuando te sientes en algún lugar vas a recoger el churre vas a recoger todas las cositas que estén ahí te lo van a pegar en tu short te vas a ver muy pero que muy pero que muy sucios así que es una recomendación que les quiero dar gente comprenselo de colores oscuros así que gente unos buenos shorts también combinables con camisas mangas cortas con camisetas con pullover son muy combinables te vas a ver muy fresco y te vas a ver muy bien así que unos buenos shorts gente súper 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 necesario en tu closet hace mucho calor aquí en Cuba mucho calor te pones unos buenos shorts gente otra cosa que les quiero decir que los shorts lo lleven un poquito por encima de las rodillas a mi me gusta dos o tres deditos por encima de las rodillas que no sea tan arriba pero tampoco que me tape la rodilla a mi personalmente no me gusta así si a ti te gusta así pues para los gustos los colores pero a mi me gusta por encima de las rodillas un poquitico así que creo que unos shorts unos deditos por encima de las rodillas sean deportivos o no sean deportivos creo que quedan muy pero que muy pero que muy bien la quinta prenda a la que les quiero hablar es importante solo la puse en el quinto puesto porque es muy difícil de conseguir en países como Cuba es una chaqueta de mezclilla o una chaqueta de vinil o de motorista como se le dice por ahí gente este tipo de chaqueta es muy pero que muy pero que muy importante tenerla en tu closet ya que no todo el mundo la puede tener aquí en Cuba es muy difícil de conseguir si la consigues la vas a conseguir a un precio un poquito elevado pero creo que pagar un precio un poquito elevado por este tipo de prenda creo que es muy bueno porque te vas a ver diferente por lo menos aquí en Cuba te vas a ver un poquito diferente no todo el mundo las trae otro país y te la puedes conseguir pues cómprate una de estas dos o las dos si puedes porque son muy importantes una cosa que quiero decir es que este tipo de chaqueta pega con todo combina con todo tipo de outfit con outfit un poquito más formales con informales con sport con lo que quieras llevar se ve muy bien por eso la pongo en este video ya que creo que necesitamos todos este tipo de prenda en nuestro closet gente otra cosa que les quiero decir pues si uno de ustedes tiene pensado comprarse una o se la puede conseguir es que se la compren de mezclilla porque digo de mezclilla y no digo las de vinilo la de motorista ya que gente este tipo de material de vinilo de la de motorista son un poquito más difícil de conservar ahora me voy a explicar este tipo de chaqueta se deterioran más rápido con el tiempo se arruga un poquito se le cae un poquito ese vinil se raya le pasan muchas cosas y creo que las de mezclilla mientras va pasando el tiempo y más vidas se van poniendo creo que se van a ver muy bien se van a ver mejor eso si gente quiero puntualizar que ese tipo de chaqueta que no tengan parches que no tengan nada porque queremos una chaqueta sencilla yo se que mucha gente le ponen parches esas cosas pero aquí van a ver en pantalla una chaqueta que le estoy poniendo aquí con parches como la ven y también le voy a poner aquí otra chaqueta más que es la que tengo yo que son sencillas que no tienen muchas cosas aquí yo tengo hasta que tienen atrás el Marvel y creo que con esto ya es suficiente pero si le quieres poner algunos detallitos personalizarla ponerla a tu manera creo que también queda muy bien creo que una de mezclilla va a ser mucho mejor que una de motorista aunque ustedes pueden elegir la que ustedes quieran como ya dije pero depende de tu estilo así que una chaqueta de mezclilla o una chaqueta de vinil o de motorista como se le dice por ahí super que super necesaria en tu closet y esto es algo que se le ve muy bien a los hombres y a las mujeres se le ve muy porque muy porque muy bien así que esta es la quinta prenda que necesitas en el closet gente estas son las 5 prendas que creo que te hacen falta en tu closet no me quiero alargar con más prendas pero creo que las otras prendas no son tan importantes creo que estas son las básicas como la base de un closet como estaba diciendo creo que es la base de un closet estas 5 prendas creo que como por aquí puedes empezar a construir un poquito más tu closet a ponerle un poquito más de ropa un poquito más diferente pero eso sería como darle un plus a tu closet darle pluses a tu closet a tu outfit así creo que estas son las 5 prendas super básicas y necesarias que te hacen falta en el closet esto entonces es hoy por concluido este video espero que les haya gustado muchísimo muchísimo y les haya ayudado también mucho así que no olvides dejar tu like si te gusto el video suscribirte al canal dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis otros videos y comentar ahí abajo si te gusto el video de que quieres que haga los siguientes videos si quieres que haga otro tipo de videos que no sean de moda y también que gente les quiero agradecer por haberse quedado hasta este punto del video y recuerden que para los gustos los colores y que bueno que se duerme se lo comen los turistas no se porque dije esto pero me pareció gracioso me pareció bien decirlo 2000 años más tarde gente que les he dado mis redes sociales para que se pasen por ahí ahí voy a estar subiendo también contenido voy a estar subiendo cuando voy a estar haciendo videos y también voy a estar subiendo otras cositas otras sorpresitas que les tengo así que síganme por mis redes sociales gente también para cuando haya un video yo se los voy a notificar por ahí les voy a avisar para que venga hacia este canal así que chau chau mi gente cuídense que nos vemos en la próxima es muy pítese del pito por ahí como chau 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 chau